Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición especial de Una Revista. El día de hoy estamos en Sala Vivé de Frysenet, donde conoceremos de forma práctica los pasos para la exportación del vino. ¿Comenzamos? Debido a que el vino es considerado un alimento, debe cumplir con ciertos controles de calidad y normas que le exigen los países a los que se exportará y a donde se consumirá. Se debe utilizar plaguicidas y las botellas deben estar esterilizadas. Además, las tarimas deben cumplir con la norma internacional para la madera, lo cual debe estar avalado por empresas certificadas en dicho cumplimiento y control. En agosto y septiembre de cada año se lleva a cabo la recolección de uva. Una vez recolectada, pasa por un proceso de extracción de jugo y fermentación, que dura entre 10 y 12 días. Se envasa el vino para almacenarlo en la cava, donde se mantiene a 18 grados y se clarifica, proceso que dura entre 15 y 20 días. Finalmente, pasa su tapado final. Se lava y seca la botella para por fin darle la presentación comercial. El embalaje del vino se lleva a cabo de la siguiente manera. El vino se envasa en botellas previamente esterilizadas. Se etiquetan y colocan collarines. Se empacan en cajas de cartón con cierta resistencia que permite estivar hasta 5 cajas. Cada caja lleva etiquetas respecto a los cuidados que debe tener el empaque durante su transportación o almacenaje. Se colocan en tarimas de madera para posteriormente agregarles una película que garantice la firmeza del embalaje. La mercancía es colocada en el transporte correspondiente con los precintos necesarios, los cuales solo se abrirán si se tratara de alguna revisión física en aduana. Uno de los principales pasos para la exportación es determinar la clasificación arancelaria. Para el caso de los vinos no va a ser la excepción. La determinación de nuestra fracción arancelaria va a ser muy importante. Para ello, nosotros debemos determinar a qué sección pertenece dentro de la estructura de nuestra nomenclatura. El vino también contempla cuatro de sus categorías dentro de este capítulo. El primero es el propiamente dicho como vino, conocido normalmente como vino blanco, vino tinto o vino rosado. El segundo de esta categoría es el vino encabezado. Este, a diferencia de los demás vinos, tiene una adición de alcohol extra. El tercer tipo es el vino espumoso. Este, a diferencia de los demás, contiene dióxido de carbono. El último que contempla nuestra nomenclatura es el generoso. Este tiene adición alcohólica, pero a través de azúcares. Con los puntos antes mencionados y ya teniendo la fracción arancelaria podemos determinar otras regulaciones o restricciones, así como el pago de impuestos. Independientemente de que la legislación de nuestro país no contemple mayores regulaciones en la exportación, no debemos dejar de observar las que la autoridad del país destino pueda imponer. Bueno, esto es una historia que viene de los años, te diría 70, 70-60, que Querétaro fue una región vitivinócrata importante en México. Y esta región, básicamente, un porcentaje muy elevado del viñedo, de la uva, se destinaba para hacer destilados. El México entra dentro del GAT, que es la ley que liberaliza la producción de destilados. Es decir, antes de entrar México en el GAT, obligaba para vender un porcentaje de brandy o destilado, tenías que producirlo aquí en México. Entonces, esto hizo que se detonara la viticultura. Pero cuando se liberaliza y ya no hace falta producir brandy en México o destilar para vender, importar el resto, pues se dan cuenta que es mucho más barato importarlo que no producirlo aquí. Entonces, en esa época pasó México, perdón, Querétaro pasó de poco más de 3.000 hectáreas de viñedo a menos de 100, lo cual hay un retroceso muy muy importante. Y cuando llega José Ferré, encuentra estas tierras y proyecta la vinícola, planta viñedos y cambia un poco la sinergia de la región de Querétaro. Sobre las finales de los 90, se van sumando otros actores, otros productores de uva que empiezan a hacer sus vinos y empieza a crecer la región. La marca Freshnet genera una red comercial, pues te diría en todo el mundo. Esto ya estamos hablando de los noventas. A principios de los dos miles, 2004, 2005, 2006, empieza a probar un mercado oriental, Japón. Es todo Japón porque ya tenía una oficina comercial, Freshnet Japan, también por la cercanía y porque también existe Freshnet USA, Canadá y a finales, bueno, en el 2012, 13, 14, se empezó a probar en Europa. La verdad que en Europa ha sido muy difícil, pero ya hemos conseguido cosas importantes. El mercado japonés es un mercado muy complicado, muy exigente y entonces te prepara para exportar a todo el mundo. No es imposible, es factible, es laborioso, se puede hacer, pero tienes que aprender y si tienes cierta experiencia, pues intentar aprender de los errores y enfocarte en cada país, tener una historia. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó esta nueva edición de Habano Revista? Déjenos todos sus comentarios. Obviamente, denle like a este video y compártanlo en todas sus redes sociales. En Habano Revista estamos generando ideas para ti.